Buenas gente de YouTube, aquí estamos de regreso con un juego de Limbo Game Es un juego que sigo pensando que es raro Vamos a ver, no recuerdo en que me quedé Creo que era donde querían hacer eso Ok, ¿cómo saltaba? Salto, aquí venimos, regresamos Ahí está Ay, hijos de su Ok, no tenía pensado que fueran dos De donde salió la otra, ah, ok Ay Ok No No, 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 esa no es muy buena idea Intentamos de nuevo Viene Ay, ok, creo que hay que saltar hacia la derecha Intentamos de nuevo No, no, así no es Piensa, 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 piensa Vamos, 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 vamos ¿Cómo lo hacemos? Ok Ok Viene Viene Izquierda Pues no Ok, hay que correr más rápido entonces a la izquierda A ver si no me cae encima No, 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 esa no es la forma Una forma de acacharse Una forma de acacharse Voy a cruzar esto No, acá Por acá no hay ni siquiera espacio de correr Ok, esto no es bueno Viene No puedo acachar, no puedo, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué funciones tenemos? A ver Con Brillo Está bien Controles Acción No tengo control Así que Solo tenemos control Y las tochitas Ok No hay ninguna tecla de acción No puedo saltar hacia la derecha Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? A ver Viene Viene, 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 viene Ok, creo que no es muy bueno No es muy divertido verme morir tantas veces seguidas Estoy haciendo prácticamente lo mismo Y No Eso no está Esperen Hay que La cuerda Ok Debe subir Creo que ya sé ¿Qué podría hacer? No Hice exactamente lo mismo Esperen Creo que no debo correr hacia acá Debo quedarme ahí Se viene Lo normal sería Sí, creo que hay más posibilidad hacia la derecha Dejarla pasar Lo que venga Ahí está Si ya saben que uno va a correr hacia acá Y por eso te la ponen así Vamos a trepar Y Eh, la cuerda Hico de tu Ok Iban a empezar con sus ruedas ¿Qué razón? A ver A ver ¿Qué razón? Porque luego me paso aquí Ok Vamos a dejar Cinco minutos más de grabación Shit La araña Oh Ok No Viene Viene La araña La araña No Shit Ok Vine Vine Viene Vine Vine Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Corre ¡There viene la araña! La araña La araña Corre Ah, ah, me mire Ah, ah Ok Esto No es bueno Ah, ok La araña, la araña, la araña Ja, 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 ja Adiós, arañita Ok Nos quedan más o menos 3 minutos de grabación Vamos a ver que más podemos Se va a caer ahorita que venga, seguro Corre, corre, bitch Corre No podemos dejar que nos maten Vámonos, vámonos Ta-ta-ta-da-da Ok Y ahora que Ya mataron a los otros La araña en teoría debe estar muerta Menos que sea más de una Ok Ay Ay, no, otra vez tú Oh, le quedó solo una pata Si me vengo para acá no tengo salida No tengo salida porque tiene picos Así que Así que Uy ¿Qué podemos hacer? Le agarra la pata Le agarra la pata Eh, joder Es el niño Hulk Ok, no me tengo confianza porque es cuestión de dientes, ¿no? Da igual Vamos a usarla para tapar acá Necesito treparla Para Para, para, para Ahí está Y ahora la vamos a empujar A la arañita A la arañita La vamos a empujar Y ya enterramos a la arañita Corre Un bujolote Tengo la ligera impresión de que si paso por ahí eso me va a caer encima Ah, no importa Ok, aquí hay un camino Vamos a trepar Tendré que salvar al niño No creo Ok Ok Creo que tenía que saltar hasta el segundo Pero yo me tuve en el primero Así que Ah Porque tira doble salto Si yo no más quiero un salto Vamos, 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 vamos Viene, 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 viene Ok Mmm, no Debe haber alguna función ahí Pero acá no tengo salida Ah, ya se ve Hay que tumbar la segunda caja Y tomando la segunda caja Nos la traemos y pasamos Yo creo que ahí terminaré el video Viene Ah, porque salta Viene, 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 viene Ahí está, ahí está Ahí está Esta sí se va a romper No, no te bajes Subete, subete, niño Ah, poing Y nos llevamos la cajita Nos llevamos la cajita Nos llevamos la cajita La cajita Cajita, cajita Cajita Y listo Y listo Y ya salimos de aquí Vamos a ver si no nos sale ningún otro inconveniente Podemos cortar el video del día de hoy No, 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 no Ok No, 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 no Ok, nada Vamos a ver qué pasa ahí Ok Sabe nadar O vino a ahogarse Creo que vino a ahogarse Ok, este juego está cada vez más raro Tengo la ligera impresión de que esto es una trampa Y lo vamos a descubrir en el próximo capítulo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!